Amaneciste conmigo, el sol nos alombró, nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón. Amaneciste conmigo, la noche terminó, aquí me quedé contigo, sin importar la situación. Y es que sin ti no vivo, por tu amor todo he perdido. Aunque me critiquen, así soy feliz contigo. Y por amarte tanto, invento tantas cosas por besarte, y creen más mis ansias de tenerte, y muero en las noches. Por amarte, y es un amor prohibido, y no me importa nada, solo estar contigo. Pregúntale a mi cama, es lo que le digo, tanto como yo te extraña, quiero sentirte en mi frío. Y por amarte tanto, invento tantas cosas por besarte, y creen más mis ansias de tenerte. Y muero por las noches, y muero por las noches por amarte, y es un amor prohibido. Y no me importa nada, solo estar contigo. Pregúntale a mi cama, es lo que le digo, tanto como yo te extraña, quiero sentirte en mi frío. Sentirte en mi frío.